Muchas gracias Alberto por invitarme a tu programa y quiero, antes de comenzar, enviar un caluroso saludo de año nuevo con todos mis mejores deseos para la teleaudiencia y para todo el pueblo de Nicaragua. En 2015 la economía de Nicaragua tuvo un desempeño excelente. 2016 va a ser un año mejor, va a ser un año de mayor prosperidad, con un crecimiento de 5,5% o más. 2016, un año de ariano, va a ser el año del sol que alumbra las nuevas victorias. Las oportunidades de empleo van a seguir aumentando. En 2015 el número de cotizantes del INSS aumentó en unas 75 mil plazas y ya estamos llegando a los 800 mil cotizantes. Para 2016 se podrían generar 100 mil empleos formales adicionales. Y esto es muy significativo porque cada empleo formal de alguna manera genera un par, unos dos empleos informales. De forma que se podrían generar unos 300 mil nuevos empleos entre formales e informales. Eso va a absorber a todos los jóvenes que se incorporan anualmente a la fuerza de trabajo y además muchos que actualmente están en el desempleo van a encontrar trabajo. Finalmente, otra buena noticia es que en 2016 Nicaragua va a rebasar la barrera de los 2 mil dólares de producto por habitante. Cuando se transpone la barrera de los 2 mil se puede hablar ya de una nueva fase de aceleración del crecimiento. Ya se han comenzado a manifestar, no es cierto, nuevas realidades como por ejemplo en las principales ciudades del país hay nuevas construcciones, plazas comerciales, hoteles. Los volúmenes de tráfico se han vuelto cada vez mayores. Y eso es el reflejo de que a partir de 2007 Nicaragua casi ha duplicado su producto por habitante. De manera que el año que viene va a ser mucho mejor. De acuerdo con sus consideraciones, ¿cuáles son los factores que favorecerán el crecimiento de la economía en el 2016? Bueno, Alberto, para 2016 vamos a tener una serie de factores muy favorables. Para comenzar, los precios internacionales que han venido cayendo, ¿no? Muchos analistas consideran que van a tocar fondo ya en la primera parte de 2016 y van a comenzar a repuntar. Eso va a reanimar la actividad exportadora, la actividad agroexportadora. Pero además estamos viendo ya una aceleración de la construcción, mayor inversión por parte del sector público, el turismo va a seguir creciendo, la inversión del sector privado nacional va a aumentar a la par de la inversión extranjera y todo esto va a traducirse en una evolución económica superior a la del 2015. De manera que 2016 va a ser un año de mayor prosperidad. Ahora, usted ha hablado de diversas inversiones, de un panorama en el que van a continuar creciendo. ¿Cuál es la valoración que usted tiene acerca de las políticas del gobierno para promover esta inversión privada? Sí, claro. Las políticas económicas del gobierno han sido conducidas dentro del modelo de alianza, ¿no? Con el sector privado y los trabajadores. Eso es un factor determinante. El gobierno del presidente Ortega ha venido propiciando condiciones de gran competitividad para el sector privado. Esas han sido marcadas por un clima de seguridad jurídica, la estabilidad económica, la solvencia financiera, la estabilidad social, la seguridad personal. Y el sector privado ha respondido positivamente con proyectos de inversión cada vez mayores y generando cada año más empleos productivos. Me parece que el sector privado nacional está comenzando a encontrar las maneras de ponerse como a la par de la inversión extranjera que ha venido llegando al país en montos cada vez mayores. Ahora, hablando un poco sobre la generación eléctrica, Nicaragua ha avanzado tanto en la electrificación y también lo ha hecho en el cambio de su matriz energética. ¿Cuáles son los aspectos de política de gobierno que han favorecido ese éxito para Nicaragua, doctor? Bueno, no podemos olvidar, mucha gente se olvida porque el tiempo pasa y tendemos a olvidar las cosas desagradables, pero en 2006 había unos apagones terribles, Alberto. Eran apagones que duraban 12 horas diarias. Es una cosa terrible para los hogares y para el sector empresarial. Lo primero que hizo el presidente Ortega fue resolver rápidamente el problema de los apagones. Inmediatamente después, él comenzó a promover las inversiones en el campo energético, con plantas eólicas, con las plantas térmicas, con la geotermia, de forma que, como decía vos, la matriz de generación eléctrica vino reduciendo cada vez más nuestra dependencia del petróleo, que es muy importante por la soberanía energética y por la cuestión del impacto que tienen los combustibles fósiles en el cambio climático. Finalmente, el gobierno ha venido promoviendo en los últimos años una expansión de la cobertura eléctrica nacional. Hace 8 o 10 años, menos de la mitad de los nicaragüenses tenían acceso a la energía eléctrica. Actualmente ya estamos llegando al 85% de la población y la meta es llegar en los próximos 2 o 3 años a cubrir más del 90%. Y estos son los grandes éxitos. Últimamente ha surgido el debate del tema de las tarifas de energía eléctrica, pero por supuesto que en los años anteriores se hicieron inversiones importantes en fuentes no petroleras. De manera que cuando cae el petróleo no cae totalmente el costo de la energía eléctrica. Y además no hay que olvidar que una misión esencial del gobierno ha sido aliviar la extrema pobreza y aliviar a los sectores menos favorecidos, la reivindicación, digamos, del derecho al acceso eléctrico y a tarifas accesibles ha sido muy importante, pero el gobierno ha encontrado un balance entre tarifas que permitan la competitividad y tarifas que también lleven un subsidio y un alivio a los sectores más humildes del país. Hablando finalmente, doctor, de otro tema, del modelo de alianzas. ¿Cuáles son estos elementos y que le han permitido a Nicaragua también gozar de un reconocimiento internacional en este sentido? Realmente, Alberto, aquí en Washington, pues, y a nivel internacional, yo siempre he encontrado un gran interés en el tema del modelo de alianzas. Cuando los consejeros y directores del BID visitaron Nicaragua allá por el 9 de diciembre, hace poco menos de un mes, todos ellos le pidieron al presidente que les explicara cómo era que funcionaba el modelo. Y realmente lo que está, pues, detrás de este modelo, el trasfondo, consiste en un afianzamiento del régimen de derechos y la seguridad jurídica, por un lado. Por el otro lado, un clima de gran seguridad y de gran estabilidad social. Y finalmente, las políticas macroeconómicas que han generado una gran confianza en el futuro del país. En la esencia, sin embargo, Alberto, las claves han sido dos. Por un lado, el diálogo continuo, las consultas permanentes en todos los aspectos de la economía nacional. Y por el otro lado, el afianzamiento de una economía de mercado con progreso social. El gobierno ha desarrollado un modelo que favorece la competitividad de los empresarios y al mismo tiempo reduce la pobreza. Los empresarios han reaccionado positivamente con inversiones cada vez mayores y con lo que es la nueva propuesta de la responsabilidad social empresarial. De manera que yo creo que el concepto de la solidaridad que va de la mano con las palabras claves de cristianismo y socialismo va permeando en toda la sociedad y eso va creando cada vez mejores condiciones. Y por eso es que te digo que 2016 y en el mediano plazo debemos anticipar una mayor prosperidad, un mayor ritmo de generación de empleo, una gran estabilidad y una consolidación de este nuevo modelo en nuestro país.